La organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo preacordada en razón de la cual cada uno de sus integrantes desarrolló un rol específico e indispensable en el suceso sin el cual no se alcanzaría la finalidad propuesta. Olmedo de Jesús López Martínez, director de la UNGRD, estuvo vinculado a la entidad del 2 de mayo de 2023 al 29 de febrero de 2024. Como ordenador del gasto principal, tenía pleno conocimiento de todos los sucesos contractuales de la entidad, entre estos los tramitados en la Subdirección de Manejo de Desastres en la Modalidad Adquisición de Asistencia Humanitaria de Emergencia, y tuvo las siguientes funciones dentro de la organización. Dirigió con Schneider Pinilla la operación tendiente a conseguir dinero producto de la contratación ilícita de la unidad con destino a congresistas. Lideró la operación tendiente a dirigir contratos de la unidad para que fueran adjudicados a determinados congresistas u otros funcionarios públicos o particulares señalados por estos. Delegó en Schneider Pinilla y Pedro Rodríguez, entre otros, la consecución de contratistas a quienes se les adjudicarían las órdenes de proveeduría y contratos a cambio de coimas en beneficio propio o de terceros. coordinó con Schneider Pinilla la entrega de tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la presidencia de la república y la entrega de mil millones de pesos directamente al entonces presidente de la Cámara de Representantes Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Mercham, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como director del departamento administrativo de la presidencia de la república, en adelante DAPRE. acordó con Schneider Pinilla dirigir los contratos u órdenes de proveeduría de alquiler de carotanques y también sus interventorías a contratistas amigos a cambio de que estos pagaran coimas en favor de ambos. gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político César Augusto Manrique Soacha, director del departamento administrativo de la función pública, el traslado de cien mil millones de pesos que la UNGRD tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras y en contraprestación señoría Olmedo López permitiría que dichos funcionarios direccionaran la contratación a empresarios cercanos para que suministraran plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, jaueyes, carotanques, pozos subterráneos y también los contratos de control y seguimiento a estos a cambio de coimas. Ordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda y María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda y Schneider Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar en concreto en el corregimiento del salado señoría en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso esto es Julio Elías Chagui Flores, Badid Alberto Mansur Inbet, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Vitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya.